Hoy por ahí, ¿no? ¡Vamos, palomos! ¡Vamos, palomos, ¿no? Hoy por chiquito, ¿no? No estoy, no estoy. Es una foto, güey. No lo alcanzo, ¿no? No, no. Este sebre va a ni ver si. No hay que tener hielo, güey. No hay que tener hielo, güey. ¡Vete, palomos, vamos! ¡Vamos, palomos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!